Adelante, Epatoriano, adelante Ya que chucha, hermano Ya que chucha, chucha, chucha Ya que chucha, chucha, hermano Llegó la esperanza, llegó la esperanza Llegó la esperanza, que todos queremos Pintanos las manos, júntenos las mentes Pintanos las mentes Sáquen el tiempo de la, la, la que en las familias trae, toda su vez no. Chucha hermano, el cuerpo lo sabe. No nos permiten tomar una cervecita en cualquier lugar. Pero en tu casa te puedes tomar una cerveza En una esquina, el cuerpo lo sabe Ya que chucha hermano, te tomes la cerveza El más cabrón Ya, ya, ya que chucha hermano, te tomes la cerveza El más cabrón DJ Joel